A diferencia de cómo fue dada la noticia de la quiebra de autotransporte urbano de pasajeros Ruta 100 el sábado 8 de abril de 1995 por el Departamento del Distrito Federal y la Presidencia de la República de aquel tiempo y del decretazo del gobierno federal aquel Domingo 11 de octubre de 2009 con la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en donde los trabajadores de ambas paraestatales fueron linchados mediáticamente por los medios de comunicación tradicionales. El viernes 26 de enero del 2024 a través de las redes sociales fue dado a conocer el despido masivo del personal en las sedes locales de Televisa. En los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Coahuila y Tamaulipas, en donde el anuncio fue sorpresivo a sus empleados, además de que eran vigilados por personal de seguridad que no se llevaran ninguna pertenencia, siendo tratados en menor o igual medida a la plantilla laboral de las dependencias del estado antes mencionados en su momento. En el caso particular, la sede de Televisa del Golfo, una de las emisoras televisivas más antiguas a nivel nacional de aquella empresa ubicada en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, fue una de las emisoras locales afectadas en el reciente recorte laboral al no tener la tecnología de sacar señal nacional a comparación de la sede fronteriza de Ciudad de Matamoros, la cual ahora está compartiendo señal no solo con el puerto Jaibo, sino también con la capital, Ciudad Victoria y su vecina Reynosa. Además de que a través de medios alternativos se ha dado a conocer la crisis que se acentúa con las diferencias que hay entre la ahora Televisa, Univisión y el actual gobierno de México, en donde la empresa de medios de comunicación fue la consentida en menor a mayor medida por varias administraciones del antiguo régimen del PRI y del PAN. Por su parte, los empleados ejecutivos de sus noticieros estelares de las principales cadenas televisivas de cobertura nacional, como es la misma Enemás, o TV Azteca, o Imagen Televisión, o Millenio Multimedios, nunca informaron en absoluto de este acontecimiento que causó alto impacto en distintos canales de información de internet y solo se dedicaron a dar acostumbradas noticias de notas rojas como si no hubiese pasado absolutamente nada. Si les agradó el video no se olviden en regalar un me gusta y opriman el botón de suscribirse. Y claro, nos vemos en el siguiente video. Hasta siempre. Chau. 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 Chau.